Lamentablemente, tres años más tarde, el tiempo ha venido a darnos la razón. Y ha venido a darnos la razón porque llevamos, este grupo municipal lleva negociación de presupuesto tras negociación de presupuesto, intervención en pleno tras intervención en pleno, diciendo que la gestión económica que ha hecho de la factura de la Expo el Ayuntamiento de Zaragoza es una catástrofe para la ciudad. Las encomiendas de gestión del Ayuntamiento de Zaragoza, la Expo, son un desastre. Un desastre desde el punto de vista económico y un desastre desde el punto de vista jurídico. Y desde luego, lamentablemente, como decía hace un momento, el tiempo ha venido a darnos la razón. El presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza actual no sería el mismo si no hubiese habido una pésima negociación económica.